¿Qué es el barrio Sagrado Corazón? Sí, estuvimos primero en Villa Constitución, en el barrio Sagrado Corazón, hablando con vecinos, reunidos en la vecinal, con el Intendente, y ahora aquí en Empalme, Villa Constitución, también con el Intendente, en la Municipalidad, y luego vamos a recorrer algunos de los barrios que han sido más afectados por las inundaciones. Aquí en particular, en Empalme, tenemos prevista una obra que ya la veníamos gestionando durante todo el año pasado, elaborando el proyecto técnico, el pliego de licitación, y que se abren los sobres ahora el 20 de febrero, que es toda la obra del Canal Constitución, con un nuevo puente sobre la Ruta 21, en el acceso al pueblo, con todas las obras correspondientes, una obra de más de 90 millones de pesos, una gran inversión para la provincia, y que esperamos que le dé una solución definitiva a todo el pueblo en el futuro. Lamentablemente no llegamos a tiempo en esta oportunidad, pero teníamos toda la voluntad para poder ejecutar una obra de infraestructura fundamental para esta ciudad. También se hizo entrega de aportes, ¿no? Efectivamente, trajimos un aporte de un millón de pesos para Villa y un millón de pesos también para Empalme. Hay un compromiso del Gobierno Nacional, hemos hecho una gestión para tener también aportes del Gobierno Nacional, que esperamos lleguen en estos días, para ayudar en la emergencia y para poder atender a las familias que han sido más perjudicadas. Gobernador, sabemos que la provincia también va a poner en marcha un plan de relocalización de familias que va a beneficiar a algunas de las familias que fueron afectadas, sobre todo en la zona de Barrancas, con las últimas inundaciones. Sí, ya para la emergencia hemos puesto en marcha un plan de créditos y de subsidios, en algunos casos, para recuperar las condiciones de edilicia de las viviendas que han sido afectadas, créditos hasta 100.000 pesos, con cuotas muy extendidas, con interés muy bajo, y también subsidios hasta 40.000 pesos para las familias más humildes. Esto es para poder reparar los daños que haya producido la inundación en las viviendas. Y por otro lado, para aquellos que tienen viviendas muy precarias, la idea es ver si podemos ir relocalizándolos, sacándolos de las zonas más bajas, porque evidentemente hay lugares donde, por más obras que se hagan, siempre que llueva mucho se van a seguir inundando. Por último, ya están trabajando los equipos técnicos, digo, de hidráulica de la provincia, para ver cuál es la situación y cuáles son las obras fundamentales en esta zona, ¿no? Sí, estamos muy requeridos en toda la provincia, hemos tenido 7 departamentos que han sido afectados en esta ocasión, pero también seguimos trabajando en casi toda la provincia que quedó afectada la inundación del año pasado, o sea que los desafíos en materia hidráulica realmente son muchos, en algunos casos son obras que hay que hacer, en otros casos son puentes, son alcantarillas, son desagües, son canalizaciones, es limpieza de canales y de obras existentes, así que tenemos un plan de obras muy ambicioso que hemos ejecutado ya en parte en el 2016 y que vamos a continuar en este año 2017. Gracias. 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 Gracias.